Y este miércoles de Semana Santa un grupo de empresarios de Coatepet se reunió en conocido restaurante del centro de Coatepet para ofrecerle un desayuno al también empresario de servicios turísticos Marco Andrade quien a su vez también es aspirante del PRI a la presidencia municipal de Coatepet alrededor de 15 empresarios la mayoría de ellos relacionados al ramo turístico y de prestación de servicios desayunaron convivieron escucharon y también externaron diversas opiniones sobre las problemáticas que enfrentan sus sectores principalmente la inversión el desarrollo de proyectos turísticos la llegada de más turismo a Coatepet y temas aledaños como lo sería la delincuencia y el desarrollo urbano y también turístico de la cabecera municipal Marco Andrade en calidad de aspirante y reconociendo que aún no tiene la candidatura dijo que en caso de llegar a ser beneficiado por su partido el revolucionario institucional que lo designara candidato a la presidencia municipal tiene un proyecto sustentable para poder presentar al sector empresarial de Coatepet una gama de trabajos que podrán realizarse y que solamente requieren de innovación de desarrollo de imaginación pero sobre todo de un compromiso específico con Coatepet por su parte varios empresarios hicieron uso de la voz quienes lamentaron la situación en que se ha asumido el sector turístico que ha tenido un deterioro y no ha podido avanzar a pesar de que Coatepet ha sido denominado pueblo mágico desde hace varios años incluso uno de los integrantes de esta mesa dijo que el proyecto de Pueblos Mágicos ha sido mal distribuido y que el Comité de Pueblos Mágicos es una mera figura decorativa dentro de un proceso bastante complicado y bastante complejo de distribución en donde el Comité apenas si es tomado en cuenta para desarrollar para presentar objetivos y sobre todo para llevar a cabo acciones directas y concretas pidieron que estos comités pudieran tener una renovación en su estructura y operatividad de tal manera que tengan poder de decisión más determinante en los proyectos de estos recursos federales y la envidia de cualquier político se llevó a cabo ayer en el estreno en la apertura de esta tienda bodega a Urrera Coatepet en donde literalmente medio Coatepet se dio cita para conocer lo que todo mundo sabía que existía dentro de una bodega a Urrera sin embargo el poder de convocatoria de los organizadores de esta fiesta de inauguración rompió las expectativas y durante horas fueron miles y miles de asistentes con cajas llenas que visitaron esta tienda nueva que viene a fortalecer el rubro del comercio establecido en Coatepet aunque lamentablemente está asentado durante años hubo fincas de café, áreas verdes, áreas de pastizales bueno, el progreso ya hizo uno de sus primeros cobros importantes y visibles en Coatepet a Urrera abrió sus puertas, las autoridades están en total acuerdo las autoridades inauguraron esta tienda y miles de coatepecanos se dieron cita para comprar, comprar y comprar en esta nueva tienda de Coatepet en present savings y hanging en casa facebook.com i que todo el todo y por ese